La pregunta es que te hace mirar tu vestuario Zapatillas, maquillaje y cabello Pero sé que no me vas a creer Cuando te diga otra vez que eres más linda que el cielo Desesperadamente miras al espejo No te conformas con lo que tú estás viendo Si supieras que el espejo está mintiendo Que eres tú mi grande anhelo Precioso amor que más quiero El espejo no refleja tu aroma Mira, calla y no menciona Qué hermosa te ves ahora Sin embargo te cambiaste ya tres veces No se me pases a tu ojo exigente Entre quejas y reproches al espejo Yo te sigo insistiendo que el espejo solo miente El espejo no refleja tu aroma Mira, calla y no menciona Qué hermosa te ves ahora No se me pases a tu ojo exigente Gracias por ver el video